Esto recién arranca señoras y señores Brasil y Argentina se vean las caras hoy domingo 5 de septiembre en el estadio Arena de Corinthians por la fecha 6 de las eliminatorias a Qatar 2022 pero como ver este infartante partido en vivo y en directo solo quédate aquí en este video y míralo de principio a fin y te diré como ver este partidazo en vivo y de manera online a través de una nueva aplicación de fútbol te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de noticias Perú y bien empecemos analizando como llega la selección brasileña y la selección argentina En un nuevo pronóstico de las eliminatorias sudamericanas Brasil vs Argentina las dos mejores selecciones del continente se volverán a ver las caras tras la final de la Copa América para Brasil será una especie de revancha y para Argentina un partido de confirmaciones ambos equipos son los únicos que se mantienen invictos en estas eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022 Los dirigidos por Lionel Scaloni saldrán en la búsqueda de los 3 puntos para ir asegurando su clasificación al Mundial Qatar mientras que el Scratch buscará seguir invicto en las eliminatorias ya que ha ganado 7 partidos de 7 jugados un puntaje bastante perfecto sin embargo el entrenador Tite no podrá contar con los 9 futbolistas de la Premier League ni con Marquinhos por suspensión En tanto la selección argentina llega de vencer 3 a 1 a Venezuela en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo La albiceleste se quedó con la victoria gracias a los goles de Lautaro Martínez Joaquín Correa y Ángel Correa Por otro lado Brasil derrotó a Chile en condición de visita Pese a tener 11 bajas los dirigidos por Tite se las ingeniaron para hacerle daño a los rojos y con gol de Everton Ribeiro se quedaron con la victoria Ahora vamos a lo que estabas esperando ¿Cómo ver este partidazo de infarto en vivo y en directo? Lo puedes ver a través de una nueva aplicación de fútbol se llama LaserPlay Esta aplicación cuenta con la agenda de partidos de campeonatos nacionales y también internacionales Los usuarios pueden consultarla antes para no perder ningún partido de su equipo Con LaserPlay estarás al tanto de toda la información del mundo del fútbol al instante y mucho más rápido Esta aplicación es gratuita así como lo oyes completamente gratuita y lo puedes descargar desde tu celular a través de Play Store u otra aplicación de descargas Luego procedes a instalarlo y listo Es muy fácil de hacerlo Es como instalar cualquier otra aplicación Solo pones en el buscador el nombre de la aplicación en Play Store descargas, instalas y listo De esta manera no te perderás ni un solo momento de este emocionante partido Eso sí, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme un like Aquí te dejo la lista de horarios y señales que transmitirán este partido para que lo puedas ver desde el país en el que te encuentres Escríbeme aquí abajo en los comentarios y dime cuál es tu score por quién apostarás y en qué casa de apuestas por la selección brasileña o la albiceleste de Messi Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú ¡Suscríbete a mi canal!